¿Qué es la comunicación del Consejo Deliberante? ¿Qué es la comunicación del Consejo Deliberante? Todo el procedimiento que se ha hecho con una intención muy cargada de política. ¿El Consejo puede destituir al Intendente? El Consejo podía destituir al Intendente dentro del marco de la vieja ley orgánica municipal, que fue hecha cuando los concejales eran elegidos como tales y luego entre ellos elegían al Intendente. Entonces el cuerpo que elegía podía destituir, pero luego hace 3 meses la ley fue reformada a través de la ley 11.024 de la Provincia de Buenos Aires y se establece que para destituir a un Intendente hay que hacer la denuncia penal, tiene que sustanciarse el juicio con fallo en firme y allí dar participación a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es la encargada de destituir o no al inculpado. Gracias. 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 Gracias.